En la retina, para recordar el lapsus del director de Inderva, Orlando Russo, en la inauguración de los Juegos Municipales, al saludar a la Secretaria de Salud. A la doctora Yesenia, la Secretaria de Salud Municipal. A la doctora Yesenia, la Secretaria de Salud Municipal. Ella se sorprendió. La ciudad, Asadero Macoyo, rogaría Reina, porque el patrocinador de estos torneos municipales de fútbol. ¿Só para el 28 de diciembre? Al final, Orlando Russo aprendió el nombre. Senaida es amante del fútbol. Me encanta, mis hijos pertenecen a la Liga de Fútbol de Bogotá durante cinco años, apenas llegué a Barranca los metí. Chao Yesenia. Ubicarse ahí en el centro del terreno de juego. Yo no me emas de crecer. Oaret vitamina fewena. Subtitulado por Bacu. Subtitulado por Bacu.